Y en ocasiones tú me llamas, cama, juguemos a liarnos, el papel serán las sábanas Quiero ser dueño del desnudo que me otorgas, cambiar tu cara en la cama y hacerte perder las formas Al ritmo del cha-cha-cha, saltarnos las normas y que lo recuerde en flash Brindar con chato y hacerlo más fast, tus pechos y tus poses me hacen toser y es que joder quiero más Digo a Cupido el estúpido que olvide y despaz, que sepa reconocer que se equivoca Voy de boca en boca como el joven con su hash, como el chombo de gitano a la adición de Winnie al crack Dile Obama que te quite un hematoma, pase de un quizás a dejarles por detrás, chaval La falsedad de un ojalá, la puñalada, la amistad o la locura del que mata por ala y a la mierda Será mi mente enferma, lo que mata, adelgaza o hace perder la cabeza Gozo con el mono, Villa Albino, you can't play Subo a las alturas, tu grafis te pay Me conozco tu palo, tipo malo, pide calo sin grato Cerra parato a lo loco, no cojo rato Pero aquí de tu, tu loco moto, faca para ni con el fac estado de shock Odio a la nena que va de bombón, el dulce me empalaga mogollón, inolvidable como el na 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 El jumpy del metroyón, respeto la humildad y quien aspira a ser mejor, bro Fuck you, motherfucker, ya son años sabio, no Tomo el modo no, monótono, me vuelvo loco con un frío Golpeo tu culo, manatía, rally putinón Son, son, soledad, me ponen del verano Trato frases de Seneca y tu piensas con el PNJ No va a protegerte, te trata como pendeja Mas cuento que el calleja los tendrás en tu bandeja Pero escogen del bocado, mas fácil que hay en la mesa Teorquía musical para sus sesos El saxo aquí de sexo y la anexión contra mi cuerpo Guardonas en la manga por si acaso quieres entrar en el juego Quemo como el puto fuego, necesario cualmecher y puedo Hacer saltar suspas en tu promo y luego Despegarme en el gendarme que provoca faz madero Decían que era moda y ahora adoran su recuerdo Soy testigo en tu tímpano y el flow será el relevo Y bebo a copa y fumo a pulmon, a los lujato fumón La distancia nunca olvida, no pa' mi eso nunca no Llevas escrito en el pecho la zaganza de barrio Hoy te lanzo un mensaje con paisaje y sabor ¡Cargí, laינוz crezma! ¡Hasta la próxima!